... Hernando, me estabas contando, ¿dónde fue que montaste el primer punto de Macri Lantas? Claro, la intuición, lo recuerdo muy bien, me lo decía mi papá, todavía vive, gracias a Dios, y mi suegro también, en una calle en Medellín que se llama San Juan, donde están todas las llantas, y usted se va a ir para el peor, y unos almacenes grandes superficies que en este momento también las venden, y al frente, lo va a ser allá, pero cómo va a ser, vamos a diferenciarnos, vamos a ser diferente a lo que han hecho la gente, y vamos a poder, y efectivamente en San Juan con la 65, al frente de Macro en ese momento, de Jicóndor Macro y Home Center, ahí empezamos el puntico de 250 metros cuadrados, un técnico de servicio, un vendedor, un Hernando vendedor, mensajero, de todo, y una secretaria cobradora, facturadora, de todo, cuatro personas, hoy somos cinco puntos, somos 60 personas, y atendemos 150 vehículos diarios, ese San Juan, lo quise hacer, y lo atendía muy bien, y yo nunca había hecho esa atención, ese clamó por la gente de servicio, y aquí en Medellín, donde estamos, en Antioquia, somos muy servilistas, muy servilistas, muy exigentes del servicio, y tenía unos grandes retos de ser Medellín muy servilista, lo tenía que hacer yo, lo fuimos cultivando, lo fuimos haciendo, duplicamos el espacio. Pero contame, Hernando, ¿cuál era la diferencia entre el del frente y el tuyo? Ah, exacto, entonces, como te dije ahora, a mí me vendían las llantas del vehículo, pero nunca me dijeron que había que rotarlas cada 5 mil kilómetros, que había que alinearlas y balancearlas cada 10 mil kilómetros, que las presiones las tenía que revisar cada ocho días, y que había diferencia de llantas, si es pavimento, si es destapado, si es solterrado en todo terreno, y que hay llantas para carga, y que ellas, no, no me decían nada, estas son, valen tanto, y son las que hay, fun, adiós. Exacto. No, tratamos de hacer un sinnúmero de posibilidades, tengo esta, la mejor, ahí performan, o todo terreno, el terreno, capacidad de carga, especificaciones, venga por favor, aquí tenemos una tarjetica, le damos una tarjeta, todavía la tenemos, y la tenemos virtual, y la tenemos física, un pequeño papel de cartón, le decimos, está programado su mantenimiento, aquí lo esperamos, aquí lo esperamos, aquí lo esperamos, y dábamos premio pues al que le hiciera completo y llegaba a los, todavía los dábamos 50 mil, 60 mil kilómetros de duración, en ese tiempo en Colombia teníamos un recorrido de 20 mil kilómetros al año por vehículo, hoy solo son 12 mil kilómetros, muchas cosas interfieren, entonces fuimos colocando esa diferencia del servicio, extendíamos más el horario, la gente sale de las oficinas y no encuentra donde parchar una llanta, parchamos una llanta y no la balanceábamos, ni la calibrabamos, no, aquí sería el todo completo, un poquito más alto el precio, pero la gente realmente cuando se trata de... Hay un buen servicio si lo pagan. No importa el precio, todavía, estoy seguro de eso, y todavía pasa. Muy bien, entonces eso nos fue posicionando un poquito en servicio, además teníamos unas buenas marcas afianzándonos, del cual de ahí nace un local muy grande que hubo en Medellín, enseguida de África un problema que hubo antes de abrirlo, y afortunadamente no lo dio la fábrica Notos, y bueno Hernando, ese local es para usted, y yo no, yo no, eso está muy grande, no puedo, ¿cómo así? No señor, es que es una orden. Ah, bueno, sí, esa marca me dio ese local. Y no fuimos para allá, para ese local. Pirelli, Pirelli. Pirelli es la marca, claro. No fuimos para el local, son 12 bahías de atención, es espectacular, tiene como pocos locales, una sala de atención muy buena. Prestamos vehículo, Federico, para mientras haces el cambio de aceite, te prestamos un carrito pequeño, pero con aire acondicionado, bien, vas. Para que hagas las vueltas que tiene que ser. Sí, claro, venga, no tiene tiempo, normalmente no tenemos tiempo ninguno para el mantenimiento del vehículo, Bueno, pero es la única empresa que presta ese servicio. Y nos ha ido súper bien, tenemos ese servicio hace siete años, y el carro tiene dos choques, pero de dos empleados, no de clientes. Entonces prestamos el vehículo, o vas, eso se pasa a un mercado del vehículo, que le prestamos al vehículo de ellos los sábados, y vuelve a arrancar feliz. Ese tiempo recogemos vehículo también, lo llevamos, tenemos un seguro, y lo regresamos donde su dueño. Consentimos, pues, el vehículo, le hacemos una programación. Además de eso, lo más importante, Federico, es que pudimos capacitar a 42 técnicos que tenemos hoy. Nuestras marcas grandes de las AAS multinacionales, les dan capacitación, pero no los certifican. Entonces empecé yo a exigirles a esas marcas que nos acompañan en el Macro Llantas, yo creo que la segunda etapa de nuestra vida, no, señor, usted está capacitándose, le exigimos que si lo va a capacitar, denle una certificación para que la ponga en la hoja de vida, y valga más mi gente, mis muchachos. Ellos son nuestros empleados los que atienden el cliente. Los tenemos que tener felices a ellos para que nuestros clientes sean satisfechos. Así es. Así hemos logrado... Hoy tienes San Juan. San Juan, Las Vegas, Envigado, La 33 y Río Negro. La última fue de Río Negro, con un parque automotor creciendo, con una gente estupenda, son muchachos, todos son de Río Negro, y todos los hicimos en Río Negro. Tengo muy buenas experiencias con mis empleados. Dos de ellas, la recuerdo perfectamente, el sábado pasado, cumplió ella nueve años conmigo, fue al local de Las Vegas a limpiarlo, de oficios generales, hoy es la mejor vendedora. Hoy se ganan tres mínimos, tres sueldos mínimos. En Río Negro, de igual manera, tengo allá una tierrita pequeñita, tenía una niña que nos ayudaba a los fines de semana cuando vamos, muy cerca aquí en Medellín, 25 kilómetros, me la llevé para allá, hoy es vendedora con dos mínimos. Entonces, la gente que contratamos en Macroyantas, no tienen que ser bachilleres, los hacemos bachilleres. Tengo varios grados encima, siete bachilleres, 29 técnicos, tres tecnólogos, dos profesionales, algunos ya no están en la empresa, pero los pusimos a valer más. Fernando, cuando volvamos al corte, me cuentas tres principios fundamentales que te llevaron al éxito. Perfecto. Ahora volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.